qué tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR bueno mi gente como saben bien mañana va a ser un día triste para estos finalistas porque como presenciaron todos ustedes el día martes dijo Nacho como se iban a ir cada uno de esos finalistas para darle paso así a los cinco grandes que van a estar pues disputando el primero, segundo y tercer lugar que son los lugares más importantes porque esos lugares tienen beneficio económico así que por lo tanto el día lunes van a estar cinco personas de estos famosos y por lo tanto el día de mañana jueves y también el día domingo se va a ir uno de estos famosos siendo así dos famosos fuera del reality pero los que se vayan no se van a ir por la puerta chica sino que se van a ir por la puerta grande donde llegaron cada uno de ellos al comienzo de esta temporada así que por lo tanto mañana tristemente uno de estos finalistas se va a convertir en el séptimo lugar y vamos a ver cuál de estos famosos va a ser esa persona porque aquí amigos y amigas va a estar interesante presenciar la salida de esta persona pero bueno en este punto como notaron bien los familiares de cada uno de estos integrantes llegaron para estar con ellos en estas cuantas horas porque mañana por desgracia como saben se va a ir un famoso y por lo tanto su familiar ya lo va a estar esperando para recibirlo con gran cariño porque pues ya va a terminar su participación así que por lo tanto hoy romé, Alana, Geraldine, Aleska, Maripilli, Pablo y Lupillo Rivera tuvieron presencia de un familiar cada uno de ellos donde se llenaron con gran y gran alegría porque necesitaban este gran apoyo porque todos ellos tenían mucho tiempo sin ver a sus familiares nada más Lupillo y Maripilli de estos finalistas habían recibido a sus familiares pero hoy volvieron a recibir a sus seres más queridos así que por lo tanto amigos y amigas hoy fue un día especial porque mañana va a ser pues un día triste porque se va uno de estos finalistas y por lo tanto aquí viene lo interesante porque lo que les interesa ver más es cómo está ahorita la tabla de votación entre estos siete famosos y quien se perfila para convertirse en el séptimo finalista de este reality en dejar la casa mañana y no llegar a disputar ese gran premio del primer lugar ni mucho menos el segundo y tercero así que por lo tanto amigos y amigas en este momento analizando la tabla de votación vemos que dos integrantes están abajo pero aquí te voy a dar un dato muy importante porque hoy te voy a informar cuál es el que va ganando en la primera posición y si sigue así se va a coronar como el próximo campeón de esta cuarta temporada así que agárrate en este momento porque el integrante que está ganando en la votación y que se perfila a ser el campeón de este reality es nada menos que Lupillo Rivera si amigos y amigas Lupillo Rivera en este momento está ganando a la cabeza en la votación porque como te mencionamos siempre él es muy poderoso con sus fans y por lo tanto los fans de Lupillo no votan en encuestas que circulan en internet y esto los ha llevado pues a que la gente se confíe pensando de que Lupillo es un contrincante muy débil en este reality que cosa contraria no lo es así que por lo tanto en este momento Lupillo Rivera es el primer lugar y el que le sigue es nada menos que Maripilli así que por lo tanto mañana te voy a dar otro dato y actualización de a ver si Lupillo Rivera continúa en ese puesto o cambia y se va Maripilli pero como te comunicamos el día de ayer estábamos en un experimento amigos y amigas que te comenté el día de ayer precisamente que este reality va a sacar a una persona definitivamente sin que le toque irse mañana y esta participante era nada menos que Geraldine si amigos y amigas de acuerdo a este dato mañana se espera que Geraldine sea la integrante en abandonar como la primera finalista fuera convirtiéndose así en la famosa número 7 de los finalistas así que por lo tanto vamos a ver si esto se cumple y si se llega a cumplir aquí te voy a dar un dato muy importante de por qué Geraldine salió pero si no se cumple entonces quiere decir que no te voy a decir nada de esto de esta situación porque no se cumplió este dato pero en este momento como te mencionamos Geraldine es la que se espera que mañana se vaya del reality y si no es así las dos personas que están abajo amigos y amigas si es que Geraldine no se va son nada menos que Pablo y Alana si como escucharon bien Alana y Pablo son los integrantes de más bajo porcentaje en esta tabla de votación y por lo tanto si Geraldine no se va mañana como la trivia que dice que ella abandona entonces si esto no llega a pasar la que se estaría yendo sería Alana o Pablo que posiblemente sea Alana la que diga adiós mañana al reality así que por lo tanto vamos a ver si Geraldine se va o va a ser Alana o Pablo y ya mañana te voy a traer otra información o posiblemente te la traigo el día viernes esta información que va a ser muy valiosa para todos ustedes pero en este momento pues tú sigue apoyando a tu favorito o a tu favorita para que se quede en la competencia y gane el reality porque él o ella va a depender de que tú le des el triunfo así que por lo tanto amigos y amigas a pesar de todo esto menciona tú que te pareció el capítulo del día de hoy y por último menciona tú crees que mañana Geraldine va a ser la eliminada tal y como dice estas filtraciones o crees que se va a ir Pablo o Alana o se va a ir otro integrante coméntalo en los comentarios eso es todo por mi parte si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir 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 y sin más que decir